¿Cómo viene la obra de cloacas? Bueno, una obra emblemática, una obra soñada, donde cada vez está más cerca. Hoy tenemos, yo me reuní ayer con el ingeniero, el 85% de lo que es caños subterráneos, de lo que serían los que pasan por el frente de la casa. Hoy ustedes van a estar tomando algunas imágenes de los que están trabajando sobre calle Avenida 25 de Mayo. Ya está hecha la platea para la planta de tratamiento, que está ubicada en el vértice del área industrial, que estamos próximamente a inaugurar. Estamos muy contentos, la semana que viene ya están haciendo lo que son las perforaciones para la estación elevadora, y a su vez están colocando el caño de impulsión, que justamente va a llevar a la planta de tratamiento. Una empresa que, bueno, tiene culminación de obra para el mes, si no me equivoco, noviembre, diciembre. Estuvimos reunidos junto a la cooperativa de electricidad, que van a ser la encargada de llevar todo lo que es la electrificación hasta la parte de la planta de tratamiento. Así que, bueno, creo que están trabajando en tiempo y forma. Nosotros como Comuna colaboramos en lo que podemos, pero bueno, estamos contentos porque es una obra que, bueno, ustedes van a ver un poquito el pueblo desordenado, no estamos acostumbrados a eso. Los mismos vecinos a veces, che, mira, tenemos barro, bueno, nosotros acá tenemos una complejidad que son las vertientes. Nosotros, bueno, hoy, gracias a Dios por la sequía que hay, gracias por la obra, pero lamentablemente por el tema zona rural, la tenemos a 2,20 metros. Si no, estaban trabajando a 80 centímetros. O imagínate que eso, hay perforaciones que van a 2,5 metros para abajo. Pero era todo desagotar con bombas, esa agua, ese barro se tiraba en el pavimento, se juntaba lo que se podía, pero bueno, hoy el pueblo está revolucionado en el tema de lo que es desorden, pero bueno, creo que es una obra que nos va a marcar un antes y un después para todos los tacuralenses. ¡Gracias!